Vamos a ver cómo hacer esta araña o cómo hago yo esta araña. En el gráfico viene representado con un punto en el centro y cada punto de los laterales son las patas que tiene que tener la araña. El cuerpo de la araña se trabaja en punto entero y las vueltas que lleva cada pata depende un poco del hilo. Yo en este, como es un poco grueso, le voy a hacer tres vueltas. Una, dos y tres. Lo importante es que cuando estiramos así las patas, la torsión quede bien hecha porque si no se le dan bastantes vueltas y la torsión queda así un poco abierta, a mí particularmente no me gusta. Entonces ya tenemos las tres vueltas dadas, cruce, vuelta y cruce. Pasamos el bolillo de la izquierda por todos los bolillos de la derecha que serán las patas de la derecha. A estos de la derecha les tendremos que dar las vueltas, mientras que al de la izquierda solamente se la damos esta primera vez. Una, dos y tres. Cruce, vuelta, cruce. Cogemos una, dos y tres. Cruce, vuelta y cruce. Y ya tenemos el primer bolillo de la izquierda pasado por todas las patas de la derecha. Y cogemos el segundo de la izquierda. Le damos igual tres vueltas. Una, dos y tres. Y empezamos a cruzar los pares de la derecha. Pero en este caso los de la derecha ya no llevan vueltas porque ya lo que estamos haciendo es el cuerpo de la araña. Las patas ya las tenemos formadas. Entonces, cruce, vuelta, cruce. Y pasamos la pareja de la derecha, de la izquierda, perdón, por todos los de la derecha. Cogemos la siguiente pareja de la izquierda. Igualmente los pasamos por todos, por los cuatro que tenemos de la derecha. Y al mismo tiempo los vamos estirando un poco para que la torsión se quede bien marcada. Ya tenemos el último. Uno, dos, tres vueltas. Y seguimos. Veis como vamos estirando para que se vayan apretando un poco las patas. Cuando llegamos al final vamos a poner el alfiler. Ponemos el alfiler entre los dos bolillos y lo clavamos en el punto central en el que viene marcado el cuadrado. Y ahora vamos a estirar las parejas para que se queden bien tensadas. Las patas y también el cuerpo. Las vamos estirando. Veis como van ellas yendo al sitio. Esto es un poco exagerado para que vosotras lo veáis porque esto a medida que se va trabajando pues se va haciendo. Cuando ya tenemos bien estiradas las patas cerramos el alfiler. Y con el que nos ha quedado el que teníamos en la mano izquierda pasamos todos los bolillos de la izquierda en punto entero. Este par ya lo dejamos apartado porque ya es la primera pata que después uniremos al par que baja. Ahora cogeremos el siguiente bolillo y lo vamos pasando por todos los bolillos hasta llegar a la izquierda. Veis ya tenemos la segunda pata. Volvemos otra vez cogemos el segundo par que nos queda a la derecha que será otra pata y lo pasamos hacia la izquierda. Y por último cogemos el último par sin ningún tipo de vuelta, cruce, vuelta, cruce. Este par ya será la primera pata de la derecha, cruce, vuelta, cruce. Este par ya será la segunda pata de la derecha, cruce, vuelta, cruce. Este par será la tercera pata, cruce, vuelta y cruce. Ya tenemos otra vez las cuatro patas de la araña. Vamos a cerrar nuestra araña. A mí para cerrar la araña me gusta hacerla con el punto torchón doble. Entonces le daremos las tres vueltas a los bolillos que forman la pata de la araña. Una, dos y tres. Y haremos el torchón que es una vuelta en los bolillos que bajan, cruce, vuelta, cruce y vuelta. Pondremos el alfiler y cerraremos. Como yo tengo la costumbre de darle la vuelta, de dejar siempre los bolillos con la vuelta dada, yo la vuelta ya la tengo. Entonces es cruce, vuelta, cruce y vuelta. Cerraremos la segunda pata. Una, dos, tres. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Pondremos el alfiler. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Una, dos, tres vueltas. Cruce, vuelta, cruce, vuelta. Pondremos otro alfiler en el punto donde marca que va la pata. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Y ya la última, una, dos y tres. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Ponemos cruce, vuelta, cruce y vuelta. Ya dejamos los pares de la derecha. Nos vamos a la izquierda. Ya tenemos las patas formadas. Y cogiendo el par que baja, haremos lo mismo. Una, dos, tres vueltas. Una vuelta del torchón. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Ponemos el alfiler. Estiramos para que quede la pata bien tensada. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Uno, dos, tres. Segunda pata. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Ponemos el alfiler. Estiramos para que quede la pata bien tensada. Estiramos para que quede la pata bien tensada. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Tercera pata. Estirando para tensar el cuerpo. Una, dos y tres. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Ponemos el alfiler. Tensamos bien. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Y ya la última pata de nuestra araña. Una, dos, tres vueltas. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Y ponemos el alfiler. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Y ahora nos queda cerrar el pico con los dos bolillos que bajan alrededor de la araña. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Cruce, vuelta, cruce y vuelta. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Y me dejéis un me gusta antes de iros. Si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, suscribiros a mi canal. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!